La Sra. Valverde Señorita Valverde, soy chofer. No he venido a cambiarle las hablas. Nos vamos a Satya. ¿Me explica qué hacemos aquí? Mi misión es crear un perfume similar a lo que acabamos de oler. Soy nariz. ¿No piensa subirme el equipaje? No fome, lléveme las maletas. ¿Tanto cuesta decir gracias? Buenas noches. ¿Por qué le pidió Arsene que fuese yo su chofer en particular? ¿Y usted por qué regresa? No tengo elección. Tengo una hija de 10 años y si quiero la custodia compartida, necesito este trabajo. Por lo que habrá que solucionarlo en 7 días. ¿En 7 días? Sí, no habrá problema. Aunque costará el doble. La camarera lleva puesto, Jadot. ¿Y usted conoce la receta de cada perfume, así? Yo lo creí. Hubo una época en la que le llovían ofertas millonarias para que hiciera perfumes. ¿Por qué dejó el negocio? Un día empecé a perder el olfato. ¿A qué le recuerdas? No lo sé. Tenga más confianza. Voy a volver al negocio. ¿Me ayudaría? ¿Y por qué no busca a alguien más experimentado? Usted tiene un don, Guillaume. Hublo. La camarera lo lleva puesto. El ejemplo perfecto de perfume sin alma. Mediocre. Mi mujer lo llevaba.